Toda la comunidad Gans Fans Perú está muy contenta, muy feliz de que después de 23 años la banda haya llegado al país y que se inicie en nuestro país. Estamos muy contentos, muy felices. Invitamos a todo el pueblo peruano, a toda la fanaticada Gans a que esté presente este 27 de octubre y pueda cumplir nuestros sueños. Es un momento histórico que quedará grabado para todo el mundo. Soy fan de los 14 años, esperando este regreso de Axel, Gav, Slash nuevamente juntos. Así que, vuelvo a hacer la invitación. Este 27 de octubre, Estadio Monumental, Perú inicia Gans and Roses. ¿Qué has dicho cuando te enteraste que iba a venir Gans and Roses? Bueno, fue una... cuando me confirmaron que era la llegada, fue una emoción muy grande. Fue el inicio de julio, nunca me vuelvo a olvidar. Fue como de un regalo, un regalo anticipado. Porque cada uno de los días se entrevistó a mi cumpleaños. Muy feliz de que tanto anhelé, tanto pedimos a la banda y se llegó a concretar en tan corto tiempo. Fue algo increíble, muy emocionado. Hemos llorado todos en nuestro grupo, juntos. Y más que feliz esperando esa gran noche, ¿no? ¿Qué esperan el público de ese concierto? Espero un lleno total. Espero que todo el Perú, de hecho que va a estar a la altura de este magno evento, espero un lleno total. Espero que toda la gente vaya, se divierta, salte, grite. y demuestre toda su pasión, pues, ¿no? Que danzan roses por siempre, ¿no? Ya. ¿Sí? Bueno, ahí va a ser un picado. Ya, ya, ya. Sí, Mónica, Mónica. Mónica. Bueno, al principio, cuando me enteré, no lo podía creer, la verdad, o sea, yo pensé que me estaban jugando una broma, que era el de los inocentes, y, bueno, cuando ya senté los pies en mi sueldo, y me quedé de la maña, iban a venir, no sabía si llorar, reír, golpear las paredes, no sabía, pero me emocioné demasiado que, ¡guau! Lo primero que pensé es, tengo que ir a comprar mi entrada, lo primero que iba a hacer. ¿Qué esperas del concierto ese día? ¿Qué esperas del público? ¿El concierto, especialmente? ¿Qué esperas cuando vayas? ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué esperas sentir? Cuéntame un poco de eso. Bueno, lo que espero del concierto, mis expectativas son muy altas, ¿no? Primero, más que nada, ver el estadio lleno, un lleno total, que la gente disfrute cada segundo, cada canción, que salte, que ría, si pueden, no sé, llevar las personas, mujeres, hombres, lleven a sus hijos, a sus nietos, todos, el rock es para todos, en realidad, ¿no? Y, bueno, el rock no está muerto, es para todas las edades, y el rock no está muerto, y danza el rock tampoco, no es para compartir esa música. Cuéntale a la gente, ¿cuál es su, cómo se debe comportar ese día, el evento, ¿no? El día del concierto, teniendo en cuenta que es la primera fecha de toda Sudamérica, que no va a haber todo. Bueno, más que todo, conservar la calma, ir con muchos ánimos, no vamos a tener que esperar, como en el 2000, estoy segura que ahora es más puntual, va a ser el super concierto, un mega concierto, muy legendario, es la que hablaban antes de uno y después de 23 años, y, bueno, más que todo, disfrutar, ¿no? Olvídense de las cámaras, olvídense de grabar, disfruten el concierto y cada canción. Vívalo. Invita a la gente que todavía no se ha animado a comprarse entradas. Bueno, gente, los invito a que compren las entradas para Guns N' Roses, este es un concierto que no se da hace 23 años, ver a la mayoría de la banda juntas, y va a ser un gran recuerdo que se van a llevar hasta la tumba, ¿no? Ya. Ya está. Cuéntanos qué sentiste o qué pensaste cuando te enteraste que iba a venir a Guns N' Roses a Lima. Bueno, fue una emoción grande para mí, de verdad, que Guns N' Roses venga acá a Lima, debido a que, este, también, ver a la banda junta, de nuevo, ver el probador que se juntaron, ver a Axel y Slash juntos, me acuerdo que el primer video que vi fue de Mr. Brownstone y no lo podía creer, verlos juntos de nuevo, para, y, al saber que van a venir a Lima, es una emoción bien grande para mí. ¿Cuáles son tus expectativas del concierto, o sea, cuando estés en el concierto, ¿qué esperas sentir, qué esperas encontrar, qué esperas ver, ¿no? Lo bueno de Guns N' Roses es que trae el mismo show del extranjero a todos los países de Sudamérica y que es todo su cel-lis, no reduce nada, no, no, no cortan nada, ni, ni reduce nada, básicamente, es el mismo cel-lis, el mismo show, la misma piroteca, la misma producción, la misma calidad de show. ¿Qué invita a la gente que todavía no se anima, por qué debería ir al concierto, a los que todavía no han podido comprar sus entradas, ¿qué les diría? Bueno, yo les diría que compren sus entradas, de verdad, porque el show es increíble, es un show A1, es un show que, es el mismo show que tú puedes traer de otro país, del extranjero, y que vas a, vivir la energía que tiene la banda más peligrosa del mundo, que es Gantle Rock. Cuéntanos, ¿cómo anima a la gente que viva más el concierto en vez que esté grabando? O sea, ¿cómo debería comportarse teniendo en cuenta que es la primera, la primera fecha de la gira, ¿no? Sudamericana. Yo sé que es fácil querer tener un recuerdo de la banda, tener el recuerdo de que yo estuve ahí en el concepto de Gantle Rock, pero yo creo que a esa banda con la energía que sueltas, deberías, tu grabación debería ser mínima o nula porque de verdad tú necesitas vivir la energía que Martin Roses te brinde en su concierto. Ya. ¿Más preguntas? ¿Le hablas a la cámara? Si te esperabas algo, esperabas un rato, te continuas, ¿te acuerdas? Te voy a preguntar, ¿qué gentices cuando... Ay, sí, esa es mi parte. Ya te dices cuando te enteras que iban a venir, ¿cuál es su expectativa de concierto? O sea, no sé, quiero ver un superconcierto con la pirotecnia, ¿qué cosas hay? Porque, ¿me gusta expectativa del concierto? No sé, quiero que suene bien, me gustaría, yo sé qué va a sonar bien. Este, ¿invites a los que no sean animados? No sé, no sé, bueno, si es una bandaza, entonces deberían ir, para o sea, unir a tu youtube. Y la última es, ¿cómo se debería comportar el público siendo la primera fecha de Sudamérica? Te lo conté. ¿Qué es lo que sentiste cuando te enteraste que iban a venir a Anzor Voces a Lima? Bueno, fueron varias emociones en ese mismo momento, la verdad es que tuve la emoción de... lloraba, me reía, estaba como loca, corría por toda mi casa, la verdad es que no podía creerlo, de que por fin se pueda dar este concierto para nosotros, no para Perú, porque era casi imposible de que yo venga acá. ¿Cuál es tu expectativa del concierto? ¿Qué piensas de encontrar el día que vayas y que estés ahí en campo? La verdad es que todas, todas. No, la verdad es que no, por último, ni siquiera puedo pensar o soñar de cómo va a ser ese día, espero demasiado, espero, no sé, los juegos artificiales, todo, la verdad es que espero demasiado, no sé la verdad cómo se vaya a llevar todo. ¿Qué le, este, animo a la gente a ver que no se, que todavía no compró su entrada, no? ¿Qué le dirías? Bueno, le diría a todos que compren sus entradas porque es, es solamente una vez, ¿no? Como se dice, es en esta vida, es solamente una vez que va a pasar esto y no podemos quedarnos con las ganas de poder ver a la banda más peligrosa del mundo en nuestro país. ¿Cómo debería el público comportarse si es la primera fecha en todo su momento? Bueno, comportarse de la mejor manera, ¿no? No estar grabando el show porque la idea es vivirlo, ¿no? La idea es disfrutar el show al máximo porque al final lo que es las cámaras no se ve, no se ve lo que hemos grabado, ¿no? Así que simplemente disfrutar el show, comportarnos de la mejor manera ya que tenemos el privilegio de poder ser el primer país en Sudamérica. Así fue. ¿Qué esperas sentir, qué esperas hacer, cómo vivir esa experiencia de estar dentro del concierto de Antapolosa? Bueno, tengo todas las mejores expectativas, este, vivirlo al máximo con mis amigos, escuchar todas las canciones que siempre quería escucharlas en vivo y disfrutarlo al máximo y disfrutarlo al máximo. No es importante. ¿Cómo te invitarías o qué le dirías a alguien que todavía no ha comprado su entrada o que había faltado hace poco tiempo? ¿Cómo harías para convencerlo que debe compro su entrada? Bueno, le diría que este es un concierto histórico que es después de mucho tiempo vienen los gans a Sudamérica, los tres juntos y deberían en paso entrar y pasar un momento increíble y esto no sé, esperando y que asistan, que asistan. ¿Y cómo creías a la gente cómo debe comportarse ese día teniendo en cuenta de la primera fecha a Sudamérica? Bueno, deberían vivir al máximo o estar concentrados en el concierto, disfrutarlo, no estar pendiente de los celulares ni estar grabando porque lo principal es vivirlo en vivo y disfrutar todo el concierto, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado por su ciudad venía? ¿Estás pasando bien? Sí. Ah, pero no, 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 no. Bueno, como me enteré que vino a hacerse al Perú le he dado una emoción grandísima porque es una banda que no lo he conocido hace muchos años y lo voy a decir que la pasión, la alegría desmoronó mi serie y fue maravilloso y creo que esperaba mucho tiempo que la banda se junte al menos en la medida de la posible que son tres de cinco y hay bastante, ¿no? Y obviamente hacer roces es rock es pasión es locura es mierda es todo realmente así que la emoción fue grandísima realmente indescriptible de esta hora no lo puedo de todo superar a Dios ¿cuál es tu perspectiva? por cierto el mismo día que tienes que daros en ti como lo puedo disfrutar ese día va a ser obviamente un día único especial un día en la cual la actividad máxima va a ser GANS todo pensado en base a GANS por ese día estar un día preparado estar con las ganas estar con la disposición para GANS ese día va a ser súper especial ¿no? desde ya es especial por ese día va a ser obviamente 100% GANS ¿no? y la expectativa es que sea donde debe ser un máximo el estadio explote el estadio reyente de lo más 50.000 personas que van a ver de verdad que va a ser un día importantísimo bueno para mí único la idea ¿cómo invitarías a alguien que también no compró su entrada como la animaría que compre y algo? bueno el rock es un tipo de música que nos gusta a todo el mundo ¿no? y nada más es una banda que expresa pasión locura emoción romance ese es todo la verdad y yo les diría que esa oportunidad es única no sabemos si vamos delante del grupo va a regresar a Perú que vengan que aprovechen un momento único para vivir de la música más increíble que es la historia de rock así que nada va a ser no un gasto una inversión porque va a ser un momento pleno de vida para ellos así que que vengan vamos a ser súper genial ¿cómo le animarías ¿cómo animarías a la gente o cómo le dirías a la gente que incluso el concierto teniendo en cuenta que es la primera fecha de Sudamérica de nuevo generar su carrera Perú es un país maravilloso grandioso realmente y hay una fecha importante o sea que sea la primera o la última nos tocó la primera y será por algo porque Perú en el rock está creciendo muchísimo y de hecho que va a ser una noche oscura porque todos vamos a ser con los pueblos negros que es el típico del color de rock y va a ser algo maravilloso increíble así que Perú en ese día se va a vestir más que en el medio se va a vestir en otras cosas y eso que se va a vestir